Se llevó a cabo la inauguración de la reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mid, y del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera Castro. La secretaría señaló que la delegación de Guatemala está compuesta por cinco ministros, cinco viceministros y 100 funcionarios y expertos que se reunirán con sus contrapartes mexicanas. La Comisión Binacional constituye el máximo foro de diálogo y concertación bilateral. De acuerdo a la secretaría, esta edición cobra especial relevancia no solo porque hacía cinco años que no sesionaba, sino por la amplitud e importancia de la agenda que ambos gobiernos tienen interés en desahogar. En cumplimiento de los compromisos alcanzados el pasado 31 de mayo por los presidentes de México y Guatemala, el lunes 26 de agosto sesionarán por primera vez grupos especializados en materia de desarrollo social y prosperidad, así como un mecanismo de consultas en temas multilaterales. Además, con base en el mandato presidencial, se relanzará el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Guatemala. En la ceremonia de inauguración, los cancilleres instruyeron a sus delegaciones a entablar un diálogo abierto y constructivo, con el fin de obtener como resultado acciones concretas que permitan avanzar en los distintos aspectos de la relación bilateral. Entre las directrices que fijaron, destacan la búsqueda de acuerdos para el mejoramiento de la infraestructura aduanera y la facilitación de cruces fronterizos, además de identificar áreas de cooperación en materia de energía, programas sociales, seguridad y migración, así como la definición de proyectos de promoción económica para la generación de empleos y el desarrollo de ambos países. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.